Unas 25 madres trabajadoras se beneficiarán en el municipio de Campechuela cuando concluya la construcción del nuevo salón en el Círculo Infantil Aprendiendo a Vivir de la Cabecera Municipal. Se está desarrollando la construcción de un nuevo salón para cubrir las necesidades de las madres trabajadoras en nuestro municipio, ya que ha sido un reclamo de las mismas. Con una matrícula de 25 niños del cuarto año de vida, se espera que se inaugure para el nuevo curso escolar que iniciará el 28 de noviembre. La obra se está ejecutando por la Brigada de Educación, asegurando la calidad de las mismas. La construcción de este nuevo salón será un reto para este centro que incrementará su matrícula con el propósito de dar respuesta a una de las mayores necesidades de las madres trabajadoras. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.